Hola que transa carnales, yo soy su homie el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Lay's Top La semana pasada nos dimos un rol por la tienda de Aridas Originals Y le dimos una vuelta completa a un clásico que acaba de cumplir 50 años Además de una propuesta mexicana que ya deberías de traer en los pies Blanks Esta semana regresamos con una de nuestras sagas favoritas del año Aridas tomó por sorpresa a los fans hardcore y a los casuales del calzado con un proyecto enorme 26 pares diferentes, cada uno con un concepto y una historia detrás El proyecto reafirmó el amor que la banda le tiene a las tres franjas Y trajo a sus líneas a un montón de creyentes nuevos No hemos llegado ni siquiera a la mitad del drop completo Y ya hay pares que muchos coleccionistas consideran como nuevos grails ¿Y saben qué? Creemos que este va a ser uno de ellos Esta es la segunda vez que estas tres marcas colaboran en conjunto Estamos hablando del ZX8000 de Vape y Undefeated de Aridas Sería una tarea titánica Pues parece que Tomoaki Nagao, también conocido como Nigo, tiene las manos en cada proyecto y marca de streetwear de Japón Y de la misma manera las influencias de Nigo vienen de muchísimo más atrás De Stussy y Hiroshi Fujiwara, por ejemplo Fujiwara fungió como un sensei para Nigo sin que Fujiwara lo supiera Nigo estuvo enamorado de la cultura pop desde que era niño Ya en su adolescencia se dedicaba a leer religiosamente la columna de Hiroshi Last Orgy en la revista Takarajima Donde hablaba de skate, punk, hip hop y moda Y es por su influencia que Nigo decidió mudarse a Tokio para estudiar en el Bunka Fashion College Lugar donde conoció a uno de sus mejores amigos y colaboradores Jun Takahashi, nada menos que el creador de Undercover Aquí también es cuando agarra su apodo El vendedor de una tienda llamada Aisto Robot, no toque Nagao, se parecía un chingo a Hiroshi Fujiwara Así que le puso de apodo Hiroshi Fujiwara Nigo O Hiroshi Fujiwara Número 2 Cuando por fin Nigo logró conocer a su ídolo Fujiwara se dio cuenta de todo el potencial que tenía el joven Y agarró a Nigo como su asistente personal Título que por supuesto le quedó chico Pues en poco tiempo Nigo estaba listo para abrir su propia tienda junto a Takahashi de Undercover Al principio vendía marcas de streetwear de otros lados del mundo Pero se dio cuenta de que la única manera de armarla sería creando su propia marca Y así es como nació Evading Ape en Lukewarm Water Que después se acortó a Evading Ape y después al final solo a Babe El nombre de la marca es una sátira Que describe como aún cuando el agua ya esté tibia el mono no va a salir de ella En japonés la frase hace referencia a la juventud privilegiada y cómoda de Japón Cuya única preocupación en la vida es sacar buenas notas y lograr entrar a una prestigiosa universidad Y aún cuando en el mundo estén pasando cosas más interesantes Todos están tan plácidos en el lugar que ya agarraron Que buscar una manera diferente de ser es completamente imposible Nigo y Escape Tank sacaron el concepto de la marca Después de un maratón de todas las películas del planeta de los simios Y este concepto está prácticamente presente en todos sus productos Junto con su propio estilo de camuflaje El Cloud Camel Un patrón disruptivo donde podemos encontrar implementada la cabeza del mono Desde el lanzamiento original de la marca en 1993 Nigo entendió la importancia de mantener bajo el stock de productos Solía hacer más o menos solo 50 playeras De las cuales 25 vendía y 25 eran para regalar a sus compas Creando sin querer ese mismo sentido de exclusividad O simplemente era porque a Nigo no le gustaba ver a todo el mundo utilizando la misma ropa A mediados del año 2000 a través de Jacob the Jeweler conoció a Pharrell Williams Quien de inmediato se enamoró de la estética Y se encargó de popularizar la marca en todo Estados Unidos Pero en ese momento la escena no era como la conocemos el día de hoy Si existían tiendas con estatus de leyenda que aún seguían vivas Y muchos otros esfuerzos que ya habían desaparecido El mercado de los tenis era más o menos igual Ya había montones de coleccionistas y fans de la cultura Pero seguía siendo algo de nicho Que encontrabas más bien fuera de los círculos en donde te movías Y aquí es donde entra Undefeated James Bond Sí, James Bond Y Eddie Cruz eran de esos vatos que querían crear algo para su comunidad La ciudad de Los Ángeles ya tenía algunas boutiques Pero ninguna realmente como Undefeated Una tienda de sneakers donde lo más importante es el deporte y la estética militar Una combinación bien extraña cuando lo estás leyendo Pero que en la práctica lucían de lujo Undefeated ha estado detrás de muchísimos de tus grails Y si has puesto atención son exactamente una combinación de eso Pares que han sido probados en las canchas, las duelas o las calles A los que se les agrega un twist militar Ya sea utilizando materiales, colores o simplemente camo Tanto Nego como Cruz y Bond Son vatos que han mantenido una relación muy larga en el streetwear Son parte de una generación sin blogs, sin posteos Y sin la inmediatez de la información Los tres crean conceptos a partir de una idea sólida Que ya llevan manejando mucho tiempo en la cabeza Confiando más en su gusto personal Y menos en lo que las tendencias dictan O sea, Undefeated vendía a Babe Antes de que Babe tuviera tiendas en Estados Unidos En el 2013, Undefeated empezó una continua colaboración Junto con Babe y Adidas Creando colecciones de ropa y algunos pares de tenis hasta la fecha Y aun cuando Nego ya no está al frente del gigante asiático Babe sigue siendo una parte muy importante del streetwear Si no lo fuera, ¿crees que Undefeated seguiría haciendo collabs con ellos? Si te quieres enterar de un poco más de la historia de Undefeated Vete un par de años hacia atrás a nuestra reseña que le dedicamos junto a Asics Pero hoy queremos continuar con un episodio más de la serie dedicada al ZX Y es por eso que hoy traemos el ZX8000 en colaboración con Babe y Undefeated Algo que nos ha dado este drop son estas cajas blancas Cajoneras de un solo tono que te van a dejar apilarlas bien chingón en tu closet Cuya única información contrastante del par que tiene adentro es la ficha técnica ¿Qué nos hubiera gustado ver en este caso? Tal vez una caja llena de camo Ya dentro de la caja, tu par de tenis Lo primero que vas a notar de este ZX8000 es que está ultra ligero Y se debe por completo a los materiales con los que está creado Y en este definitivamente tenemos que empezar desde la suela El panel de tracción del ZX8000 hecho completamente en goma natural Con tres contrastes diferentes El punto de amortiguación azul dentro de un círculo transparente Brandeado del lado derecho con el logo de Undefeated Y en el izquierdo el de Vape La barra amarilla de Torsion que es la tecnología con la que cuenta este par Y el contraste blanco del componente que sube hasta la media suela Tiene los mismos acentos de la media suela que vienen en otros modelos del ZX8000 Con el mismo tratamiento plástico pero en esta ocasión en blanco El resto de la media suela son las mismas texturas y patrones que ya te hemos presentado en otras ocasiones Pero la fiesta está en todo el upper Nylon, suede, piel y plástico El suede lo vamos a encontrar en la parte de la punta del toe box Y es de ese que cambia de tono y dirección cuando es tocado por los dedos Le da la vuelta al toe box y sube hasta la base de los eyelets Donde se pega con dos piezas que sirven como los eyelets En esta pieza es donde vamos a encontrar el único toque dorado del par El branding de Evading Ape en el izquierdo y Undefeated en el derecho El último lugar donde vamos a encontrar este mismo material es en la parte del talón Toda la construcción del toe box está hecha en diferentes capas Debajo del suede vamos a encontrar un pequeño insert de material reflejante Y enseguida un panel de nylon con el camo característico de Vape Donde podemos ver el logo de la marca En esta misma dirección vamos a encontrar en la base de los eyelets Un pequeño lace lock transparente Brandeado con el nombre de la tecnología Aridas Torsion Viene con laces planas negras entretejidas con material reflejante Con la base de los eyelets en suede Y los refuerzos plásticos exactamente a la mitad de los eyelets La lengüeta está completamente hecha de malla Y si se dan cuenta está totalmente hueca En la parte superior viene con los parches de los implicados en la colaboración Vape del lado izquierdo, Undefeated del derecho Y en la parte trasera de la lengüeta vamos a encontrar la leyenda Return of the Vape Undefeated Los Ángeles año 2020 Y la lengüeta está hueca por una simple razón Tiene dos bolsas escondidas en ella Con un detalle bien chingón por dentro Vamos a encontrar el mismo material del upper Con el mismo patrón de camo Para que le des exactamente el uso que tú quieras Los siguientes paneles de nylon los vamos a encontrar en los laterales Hasta llegar a la parte más alta del talón Los paneles laterales donde vive este material Vienen acolchados para hacerlos más cómodos En este caso el branding de Aridas son tres tiras gruesas de piel Cocidas con hilo con el mismo tono para darles más volumen Y a nosotros en lo personal nos late un chingo Cuando Aridas regresa al branding clásico Tres franjas en nada más que piel Viene con un pequeño parche de la colaboración de Undefeated y Vape Justo en la parte exterior y superior del talón En este caso el Cloud Camo que utilizaron para este par Está hecho en una escala de grises Y en ambos paneles laterales podemos ver el logo de la cara del mono Para así llegar al final de este recorrido La pieza clave de todos los ZX La jaula del talón Que en este caso está hecho de plástico con un acabado brillante Con una segunda capa sobrepuesta de suede Donde en los talones vamos a encontrar el branding bordado de ambas marcas Y un pequeño refuerzo de piel en la parte superior Que también es reflejante Y porque nunca hay suficiente Camo, ni Undefeated y Vape Las plantillas también están llenas de este patrón Donde podemos ver todo el Cloud Camo que se utiliza en el upper Y los logos de los implicados en la colaboración Aridas, Undefeated y Vape Para que le cambies el sabor a tus kicks Un par de laces en blanco, también con material reflejante entre tejido ¿Cómo te queda el ZX 8000? Completamente a la talla ¿Qué nos hubiera gustado? Que también llegara la otra versión Con un upper completamente hecho en verde Pero esta pieza vale completamente la pena El precio de retail de este ZX fue de 2,999 pesos Que son más o menos unos 150 dólares Y este mucha gente logró conseguirlo Y solo fue por una razón Porque pusieron atención a la dinámica de venta Que lanzó la banda de Aridas Y como un amable recordatorio Tienes que bajar la app Registrarte Y entrar a la hora que está marcada en la información Porque si entras antes No vas a encontrar absolutamente nada Y para los que lograron conseguirlo Felicidades Y aunque este ya está agotado en México Y no puedes encontrar ni un solo par en la reventa Si tienes familia en California, Los Ángeles O en cualquier lugar de Estados Unidos Todavía tienes la opción de pedirlos en la tienda De donde vienen Y que te los manden para allá Ya después te vuelves loco viendo como te los traes a México Pero esta es una de las piezas cabronas Que ha salido de esta saga Y simplemente tener alguno de estos dos logos en tu rotación Sabes que vale completamente la pena Carnales, queremos seguir contando la historia del proyecto de la ZX Y cada que salga un drop Vamos a tratar de conseguirlo para mostrárselos Ya han visto que estamos tratando de darle más juego a las chicas Y próximamente vamos a tener uno de los lanzamientos de la serie Solamente para ellas Carnales, 2020 ha sido el año más extraño que hemos vivido todos Y aunque no pareciera Los lanzamientos siguen llegando Y lo más chingón de todo Es que no siempre tienes que salir de tu casa Para conseguirlos Ya casi todas las tiendas de México Tienen venta en línea Y muchas de ellas ya tienen hasta su aplicación para el teléfono Así que vamos a seguirnos cuidando Para poder cerrar el año de la mejor manera posible Si les gustó el video Recuerden compartirlo con toda la banda Y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube Carnales, esto es Playstop Recuerden que pisados se ven más chidos Así que sácalos a pasear Aunque sea a la sala Yo soy su homie, el Poxy Nos vemos muy pronto con más pinche fuego Peace ¡Suscríbete! 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 Gracias.